Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Me presento, mi nombre es Juani o Juranis, como gusten llamarme, y el día de hoy vamos a ver plantitas. Chicos, el día de hoy vamos a hacer limpieza de nuestro patiecito que ya le hace bastante falta. ¿Quieren ver el video? ¡Vamos! Y ya nos tocaba limpiar el jardincito, el patio, chicos, porque había estado frío, había hecho aire, había estado húmedo, y el patio estaba hecho un desastre. Yo había estado un poquito, tengo hipertensión, y había estado un poquito descontrolada, pero ya andamos al 100, pero como quiera me andaba ayudando a mi esposito, los perros ya saben que ahí andan, y nos pusimos a limpiar el patio. Chicos, no sabía si grabarles porque se me hace como que muy tedioso estar viendo limpiar el patio, pero luego me di cuenta que a mí me encanta ver este tipo de videos, porque me motivo a limpiar mi jardincito, mi patiecito, y a veces también me gusta ver videos cuando limpian las casas, también me motivo para tener la casa limpiecita y ordenada. Bueno, les dejo este video con mucho gusto, chicos. Espero que les guste. Aquí estoy sorprendida porque mi jabortia ya sacó una varita floral. Se las voy a mostrar. Primero fui con mi esposito a mostrársela, y aquí la muestro a la cámara para que ustedes la vean. Vamos a ver qué tal se comporta nuestra jabortia. Si vemos que se pone así como que débil, entonces se la vamos a quitar para que no le quite fuerza. Y también quiero platicarles, chicos, que fuimos a la tienda Coppel de aquí de México. Es una tienda donde venden muebles, donde venden cosas para el hogar. Y esa mesita que ustedes ven que es de cuatro niveles, que está alta, no la trajimos. Y también me traje otra que se me olvidó poner en el patiecito. A ver si al final del video se los agrego para que ustedes vean la mesita. Una creo que la chiquita costó como 500 pesos, que vienen siendo como 25 dólares. Y esa grandecita si estuvo más carita, creo que costó cerca de 1,800 pesos, que vienen siendo 90 dólares. Si estuvo más carita, pero pues porque es a crédito, nada más la sacamos y ahí vamos pagando en pago de chiquitos. Y me encantó para nuestras suculentas. Y sobre todo que en la parte de arriba puedo poner plantitas que cuelguen. Y tengo veras suculentas que cuelgan y que no lucen porque las mesitas están chaparritas. Entonces esta yo creo que nos va a ayudar bastante. Música 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 Y ahí va quedando el patiecito más limpio. Chicos, sigue la mejor parte. Bueno, para mí me encanta andar regando. Primero voy a empezar con las florecitas. Ya saben que los geranios nada más se mojan la basecita. Chicos, no vayan a los que son primerizos, no vayan a regar sus florecitas porque les van a durar menos tiempo. Y también lo que son las petunias. Bueno, casi todas las plantitas prefieren que les rieguen lo que es la basecita. Pero a mí lo que son las plantas verdes, sí me gusta mojarles también sus hojitas para que se refresquen y para que agarren un poquito de humedad. Y chicos, si me oyen también la voz así medio rara, lo que pasa es que también traigo gripe. No chicos, ahora sí que empezando el año me agarraron las enfermedades, una infección tras otra, lo de la hipertensión, lo de la gripe. Pero chicos, no pasa nada. Vamos a echarle ganas, vamos saliendo, no hay que ser negativos. El jardincito nos da bastante tranquilidad, paz. Así es que cuando ustedes puedan salir hay que hacer jardinería para que se les quite toda esa carga negativa que traiga su cuerpo. Y miren, sí que me resultó. Ya voy saliendo de gripe, de todo. Y aquí vamos otra vez para recibir la primavera a todo lo que da. Solecito, ven ya. Y ahorita va a poner mi esposito lo que es este, ese candil que cuelga, que nosotros le decimos chismoso. Y quedó bien bonito en el patiecito chicos. Ya hace un ruidito bien agradable. Y así quedó nuestro jardincito ya limpiecito, ya regadito. Chicos, traté de limpiar todas esas hojitas que ahora que estuvo haciendo mucho frío se secaron. Entonces hay que limpiar esas hojitas para que ahora en primavera crezcan nuestras plantitas. Y miren que para haber hecho frío las plantitas se ven en muy buenas condiciones. Casi no se le ha regar. Les digo que estuve enfermilla, pero miren, ahí van nuestras plantitas. Me falta hacer trasplantes. Al rato los voy a invitar a que me acompañen a a realizarlos. Tengo varias suculentas que compré. Algunas muy chiquitas, algunas grandotas, pero para que me hagan el favor de acompañarme. Chicos, pues mil gracias por haberse quedado a ver el final de este video. Les mando un abrazo bien grandote. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Bye bye. Chau.